Ay, 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 ahora sí que ni llorar es bueno, pues el Tata Martino está prácticamente desesperado y ya no sabe qué hacer con la selección mexicana, que se cae a pedazos por todos lados. Por un lado, se filtran todas las cochinadas que hacen los altos directivos de la federación, por otro lado, toda la mafia y el control que existe en el vestidor tricolor y cómo esas vacas sagradas son quienes en verdad mandan al interior del equipo. Chicharito diciendo que sí quiere ir al Mundial y no es tomado en cuenta el máximo goleador de la selección, pero lo que sí se acaba de convertir en el último clavo en el ataúd o la última piedra en el costal es la baja sensible de nuestro Tecatito Corona. Y ante la duda es, ¿quién suplirá al Tecatito? Pues se ha convertido en una de las piezas más importantes de todo el proceso del Tata Martino. ¿Tendrá que rogarle, suplicarle e implorarle a Carlos Vela que por favor vista de nuevo La Verde para Qatar 2022? Agárrense de donde puedan porque tenemos toda la información al respecto. Yo soy Víctor Centeno y ya comienza La Tijerita. Si es la primera vez que nos ven, sean bienvenidos a La Tijerita, suscríbanse, denle like al video y obviamente compartan con sus amigos porque lo que hoy les voy a platicar es información bastante interesante e importante sobre el futuro de la selección mexicana. La neta es que esta noticia me puso bastante mal y yo sé que ustedes también, mis queridísimos pamboleros, yo sé que ustedes también tienen la ilusión al igual que yo de ver a la selección triunfar en Qatar 2022, de poder pasar a ese ansiado quinto partido y obviamente de sacarnos la espina y ganarle a Argentina en fase de grupos. Yo sé que eso mismo quieren al igual que queremos que el Tata Martino ya no dirija nunca más a la selección. Yo sé que ustedes también lo desean, pero lo que no, lo que nunca hubiésemos deseado y no se le desea a nadie y mucho menos a un jugador, a un futbolista, es que se lesione. Jamás le desearemos el mal y mucho menos que por una lesión se pierda de la oportunidad de jugar la Copa del Mundo. ¿Recuerdan esa sensación de impotencia y coraje cuando vimos la trágica lesión de Luis El Chapito Montes que lo dejó fuera de la selección y que hizo que se quedara fuera de las canchas un buen rato? Pues hagan de cuenta que me pasó prácticamente lo mismo, me pasó como el anciano de Dark y me dije a mí mismo, esto va a volver a suceder, esta maldita maldición de la selección antes del Mundial. Pues definitivamente la lesión del Tecatito Corona me deja con un muy amargo sabor de boca, vuelve esa sensación de coraje y molestia de que existan estas lesiones y desafortunadamente ese fantasma vuelva a atacar a nuestros seleccionados. A poco más de 90 días para que se dé inicio con la Copa del Mundo, uno de los jugadores por lo menos más constantes de todo el proceso del Tata Martino sufrió una terrible lesión que prácticamente lo deja fuera de Qatar. Así es, nuestro Tecatito Corona verá el Mundial pero desde la televisión, pues a través de las redes sociales del Sevilla se informó que el jugador mexicano sufrió una rotura de peroné que requerirá al menos de 4 a 5 meses de recuperación, tiempo que obviamente no le va a alcanzar para llegar entero a Qatar 2022. El comunicado que sacó el equipo español para el cual juega el extremo mexicano dice textualmente El extremo sevillista Jesús Tecatito Corona ha sufrido una importante lesión en el entrenamiento de este jueves en un lance del juego sin que mediara golpe alguno. El jugador fue trasladado de urgencia al Fremap tras la misma para ser sometido a pruebas que han revelado que parece una rotura del peroné y el ligamento del toido del tobillo izquierdo. Obviamente este mensaje encendió todas las alarmas en la selección y aceleró la preocupación del Tata Martino por tener que buscar y tener un reemplazo urgente por esta baja que es bastante sensible. Es tan grave que se dice que el Tata Martino haría lo que ni siquiera pudo hacer con el Chicharito y es casi casi rogarle a Carlos Vela que vaya a jugar con la selección. Recordemos que hace pocos días el jugador del LFC recalcó que no está en sus planes jugar con la selección pues se le hace una falta de respeto a todos sus compañeros que han sufrido el proceso de selección mexicana en el cual él no ha participado. Así que no le sorprenda a mis pamboleros que veamos al Tata Martino tragarse todo su orgullo y que vaya a rogarle y pedirle hasta de rodillas a Carlitos Vela para que vaya al Mundial o que de plano se tenga que morir con los suyos con los que ya han formado parte del proceso. Dejando a un lado la posible petición a Carlos Vela y ante la noticia de que el Tecatito no irá al Mundial se comienza a especular quién de los jugadores que ya han sido parte del proceso del Tata y que muy probablemente están ya casi confirmados en la lista de convocados puedan suplir la ausencia del Tecatito Corona. Por un lado está nuestro Chucky Irving Lozano, el jugador del Napoli podría ocupar la posición de extremo por derecha así estaría jugando en su perfil natural y dejarle el lado izquierdo quizá a otro jugador Otro que podría jugar por ahí es nuestro Dieguito Lainez quien de hecho en las eliminatorias de CONCACAF ahí jugó cuando entraba de cambio justamente por Corona Alejandro Sendejas es otro de los jugadores que ahorita atraviesan un gran momento además jugando con el América y ya ha sido seleccionado por el Tata Martino pero para partidos que no son fecha FIFA esos hasta ahorita son los tres nombres más fuertes que suenan para suplir al Tecatito Corona pero obviamente no se descartan otras opciones como Rodolfo Pizarro y hasta Uriel Antuna obviamente sólo queda esperar a saber y conocer cuál será la decisión el veredicto final que se tome en próximos días por parte del cuerpo técnico de la selección y obviamente de Gerardo el Tata Martino con respecto al suplente de nuestro querido Jesús Tecatito Corona a quien le mandamos de parte de todo el equipo de La Tijerita buena vibra y pronta recuperación ¡Aliviánate crack! Si ya llegaron hasta acá me gustaría preguntarles ¿Quién debe suplir al Tecatito Corona? ¿Debe el Tata rogarle y suplicarle a Carlos Vela? Pasen por acá a dejar sus comentarios quiero saber qué piensan quiero saber qué opinan al respecto discutamos un poco sobre esto yo hasta aquí les dejo mi nombre es Víctor Centeno esto fue un video más de La Tijerita les mando un abrazo de gol ¡Vámonos!